Las Islas Canarias siempre han sido un puente entre el viejo y el nuevo mundo. No hay manera. En cuanto a Europa se ve a la futura, nuestras Islas son de nuevo un link entre los dos mundos. Decía que Canarias siempre ha sido un puente entre el viejo y el nuevo mundo y que en la actualidad, en estos momentos en los que el proyecto europeo trata de redefinirse, de afrontar el futuro con nuevas perspectivas. Hoy esta reunión, este primer comité permanente de CARRE en Canarias, pues vuelve a convertir a Canarias en un enlace, en un puente también entre lo que ha sido hasta ahora el proyecto europeo y lo que va a ser en el futuro. Tengo el placer, el honor, el privilegio de contar hoy aquí con una amplísima representación de presidentes y presidentas de diferentes regiones de la Unión Europea. Les tengo que agradecer el esfuerzo que supone trasladarse hasta Canarias y sobre todo reconocer, digamos, el esfuerzo y con ello, digamos, el refuerzo que hace en el compromiso también, por supuesto, de España y de las regiones españolas en la contribución a la construcción del proyecto europeo de la presencia de la presidenta del Senado de España, doña Pilar Job, que además es una amiga y a la que le tengo que agradecer muy de corazón, de una forma muy especial que esté hoy aquí. Significa mucho para nosotros que la Cámara de Representación Territorial de España esté hoy aquí, lo cual significa la decidida apuesta que tiene nuestro país también por la construcción del proyecto europeo desde la perspectiva de las políticas territoriales, de las políticas de las regiones. En el mes de enero creo que aún estamos a tiempo para desearles a todos y todas un muy feliz año 2020, que espero venga lleno de éxitos y cuando hablamos de esos éxitos en política, sin embargo, no sabemos del todo lo que deseamos porque esos objetivos y éxitos pueden ser muy diferentes también e incluso incompatibles, pero también eso forma parte de la democracia. Estimado presidente, le agradezco muy amablemente su invitación. También con cierta melancolía, una de mis últimas reuniones como presidente del Comité de las Regiones, de quien les habla. Y es un honor que se celebre aquí en el seno de la Calre, porque aquí al menos sé que seguiré, porque soy también yo un presidente de un parlamento regional, aunque sea el más pequeño de toda la Unión Europea, el parlamento de la comunidad de habla alemana de Bélgica, pero que también tiene competencias legislativas. Y gracias a esa dimensión, además, nuestra labor se facilita. Enhorabuena por su elección, presidente Gustavo Matos, como presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea desde hace ahora 17 días. Tiene por delante un año harto, importante, y también lo digo con mis dos competencias. Esperemos que este año sea también la ocasión de poder poner en marcha todo el potencial de las Asambleas Legislativas. Si hablamos del futuro de la Unión Europea, si hablamos de la conferencia y de su futuro, si hablamos de acercar la Unión Europea a los ciudadanos, hablamos entonces del compromiso de todas las autoridades, 100.000 municipios, 300 regiones, casi 2.000 niveles intermediarios que tienen su papel a desempeñar. Y creo que las asambleas con competencias legislativas tienen un papel importante que desempeñar, porque representan esa locomotora y también constituyen la prueba para poder constatar la voluntad de los dirigentes europeos y que no solo hablen, sino que también se acerquen y que también den cumplimiento a lo que expresan. Y de esta manera entramos en harina en esta reunión. Muchas gracias a la Calre por aceptar su papel como asociado en esta importante etapa, en este intento de concretar el famoso principio de la subsidiariedad. Desde que estoy en política, desde ya casi un medio siglo, que suena mejor que 50 años, en mi vida política he tenido que abordar este principio. He leído decenas de miles de páginas al respecto y después de cada obra, de cada libro que leo, cada vez tengo más preguntas y tengo dudas sobre lo que he realmente entendido sobre la subsidiariedad. No obstante, sé a ciencia cierta que con una concepción pragmática y eficaz desde este principio, podemos entonces estar muy cerca de la solución. Una solución quizás no para todo, pero al menos para numerosos problemas que atenazan a día de hoy a la Unión Europea. Por eso hemos lanzado la Calre y el Comité de las Regiones esta iniciativa piloto. Cuando no se asume del todo el riesgo de no iniciativa, se habla de experiencia piloto, con lo cual no hay grandes responsabilidades si no funciona, un poco como las ciudades inteligentes, las smart cities, no creo que nadie se haya hablado de stupid cities, de ciudades estúpidas, o los grupos de alto nivel, high level en Europa, tantos como hay en Europa. En fin, tomamos nuestras precauciones y por lo tanto hablamos así de una experiencia piloto. El documento oficioso es lo que más se estila en Europa y el resto se clasifica verticalmente. Por eso a finales del año pasado con mi colega del Comité Económico Social de la Unión Europea lancé un non-paper, un documento oficioso sobre la participación ciudadana. De hecho, la presidenta del Senado ha hecho mención a ese instrumento. Bien, diría ahora algunas palabras más políticas y estratégicas en lo tocante a este proyecto piloto que nos ocupa. Preciso, si me lo permiten, lo que se ha incluido en la carta enviada a todos los presidentes de los parlamentos regionales con competencias legislativas a comienzos de este año. De esa manera hemos invitado a los parlamentos a participar en este proyecto piloto. Bien, ¿de dónde procede este proyecto piloto? Viene del grupo operativo sobre subsidiariedad lanzado sobre la declaración del Estado de la Unión por el presidente Juncker en 2017. Algo muy juicioso se estableció este grupo operativo Task Force sobre la subsidiariedad y para quienes aún recuerden ese texto había ahí un pequeño problema porque Juncker hablaba de un grupo operativo bajo la dirección del primer vicepresidente de la época, Francis Sivermans, compuesto por los representantes del Parlamento Europeo y de parlamentos nacionales. Cuando leí ese texto, en primer lugar, me emocioné porque estaba enfadado. Junto con Juncker hemos trabajado conjuntamente en el gran estado, el gran ducado de Luxemburgo y el vecino inmediato de la región de habla alemana hay ahí una rivalidad y me di cuenta de que nos había olvidado cómo es posible instaurar un grupo operativo sobre subsidiariedad sin las regiones y sin el comité de las regiones cuando además tiene la competencia de poder presentar ante el Tribunal de Justicia alguna notificación cuando lo considera oportuno. Bien, con lo cual se amplió ese grupo a la participación del comité de las regiones y en esa ocasión constaté quizás que Juncker me había hecho un favor pero me di cuenta enseguida de que era lo contrario porque el Parlamento Europeo no había participado en ese grupo operativo por razones que ahora me interesan pero en cualquier caso imagínense ustedes ese grupo operativo compuesto únicamente por la Comisión y por el trío de la COSAC para debatir sobre subsidiariedad. Con lo cual entramos por la puerta pequeña y le recordé además a Juncker ese hecho, sobre todo cuando quiso vincular el principio de la subsidiariedad y sus estados. Ahí le dije, bueno, estimado Jean-Claude, ahí te estás equivocando. Luego llegó el resultado de ese grupo operativo, se publicó una comunicación y entonces él ahí sí que realiza un trabajo muy útil. Es importante que ese trabajo sobre la comunicación de la subsidiariedad para el segundo semestre del año se incluya como un elemento del nuevo programa de trabajo de la nueva Comisión de la señora von der Leyen, sabiendo que muchos estarán interesados en ese principio de subsidiariedad, con lo cual todos los documentos que lea a partir de ahora la presidenta de la Comisión Europea en su discurso de presentación no he encontrado aún el término de la subsidiariedad. Quizás es tan evidente que ni se menciona, no lo sé, pero sería interesante que se repita. Y en el fondo, con respecto a las perspectivas de la renovación de las competencias, en fin, hay ahí un interés y un lugar en el que podemos avanzar. Y es lo que queremos conseguir con este proyecto, esta experiencia. Hace falta siempre un nombre y por eso hemos hablado de subsidiariedad activa. En el grupo operativo, lo decíamos, mañana la subsidiariedad ya no debe ser pasiva, que no sea una maquinaria que genera frustraciones, en concreto en los parlamentos regionales, que han trabajado mucho en torno a la subsidiariedad. Resultados poco importantes, desgraciadamente en muchos parlamentos he estado presente y me lo han explicado en detalle. En Paviera se ha realizado un trabajo extraordinario en la materia y el presidente y los responsables me lo decían. Muy raramente se llegan a conclusiones y más bien a resultados. Con lo cual queda ahí mucha tela por cortar. Y ahora lo que queremos hacer, en lo que queremos trabajar, es darle sentido, darle un contenido a ese concepto de la subsidiariedad activa. Los parlamentos regionales podrían invitar a miembros de la Comisión Europea o miembros del Parlamento Europeo como observadores a estos debates. Pero lo más importante será el debate entre el Parlamento regional y el Comité de las Regiones. En cuanto a apoyo, habrá una nota preparatoria, la va a redactar los servicios del Comité de las Regiones, será traducido a todos los idiomas. Los parlamentos regionales también pueden hacer sus aportaciones a esta nota preliminar, según los temas que se hayan hablado o según el contexto regional. Queremos cubrir la participación en este proyecto piloto de uno, dos o tres representantes del Comité Europeo de las Regiones. Y algo que tenemos que hablar con cada Parlamento regional, qué miembros van a representarles y cómo, digamos, para encabezar los debates. Muchos miembros del Comité Europeo de las Regiones también son miembros de parlamentos europeos, regionales. Y muchos de ustedes ya han estado en el Comité de las Regiones más de una vez. De hecho, hay caras conocidas. Así que es algo pendiente de decidir. Pero un miembro senior del Comité de las Regiones sería lo ideal con experiencia en negociaciones. Se redactará un informe por parte del Parlamento regional sobre la base de un esquema que nosotros les vamos a felicitar. Y habrá un informe final redactado por los servicios del Comité de las Regiones y ahí se incluirá todo lo que se ha abordado en los debates y servirá ese documento como base de la resolución final del Comité de las Regiones y que elevará a la Comisión para su inclusión en el programa de trabajo de la Comisión. En cuanto a relaciones con los medios, vamos a... Nuestro servicio de prensa va a trabajar con los servicios de prensa de todos ustedes para poder hacer un anuncio a los medios de comunicación que sea coherente y consistente. Se trata de un proceso político, sí. La organización del Poliolecto Piloto tiene una vertiente técnica y lo importante, aparte de estas resoluciones del Comité de las Regiones, lo importante, como digo, es que podamos llevarles a la Comisión Europea los resultados de estos debates en función de las aportaciones y contribuciones de todos ustedes. De este modo, el mensaje del Comité de las Regiones y de las Regiones y ciudades de Europa será mucho más potente a la hora de presentarlo a la Comisión Europea. Y ya un último comentario. Estamos encantados con la elaboración de este proyecto piloto. Estaremos encantados de trabajar con todos ustedes para su puesta en práctica y de manera conjunta decidiremos cómo seguir avanzando en el futuro. Hasta ahí mi presentación. Si tienen ustedes alguna pregunta, en cualquier momento estaré encantado de ponerme a su disposición, también en la pausa café. Muchas gracias. Quiero decir que no sabía, y lo he aprendido en este viaje, que la ultraperiferia era la ultraeficacia. Presidente, palabras sinónimas a partir de hoy en mi pensamiento y en mi lenguaje, en mi vocabulario porque estoy impresionada con lo que habéis organizado en el Parlamento de Canarias. También están aquí miembros, integrantes de la mesa que ayer tuvimos una reunión muy interesante y a quien agradezco la hospitalidad y la recepción que habéis tenido para dar cabida al Senado, a la Cámara de Representación Territorial de España. Para mí, desde luego, es un verdadero honor como presidenta que precisamente Canarias, esta comunidad autónoma, sea la primera que visito en calidad de presidenta. Es un auténtico placer, pero también es un auténtico honor y es un gesto importante que hacemos desde el Senado porque la singularidad de esta tierra se supone que tenía que ser la primera comunidad que visitásemos por todo lo que significan las Islas Canarias en nuestro país, por todo lo que significa en el mensaje de cohesión territorial y cohesión social, también principios que se recogen en el Tratado de Lisboa y además precisamente en uno de sus primeros artículos, en el artículo 3. Bueno, la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa es un foro que aúna características que pueden servir para mejorar y para la excelencia de lo que significa la representación política. Es un órgano que está además dotado de estabilidad, algo que es muy preciado y que debemos poner en valor, que lo convierte en un punto de encuentro y de cooperación y que abre posibilidades de diálogo y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan de manera más directa a nuestra ciudadanía, más aún cuando nos encontramos no solo en España sino también en Europa con parlamentos que políticamente están fragmentados. Cuando hablamos de fragmentación política a mí me gusta dar un mensaje positivo porque también se abre una nueva oportunidad para poner en valor el significado del pluralismo político que es uno de los principios bases de nuestra democracia y así se recoge nuestra Constitución Española. Y precisamente esto nos abre una oportunidad que es la del reto y el desafío de afrontar el diálogo. El diálogo que se construye con la palabra y también con la escucha. Este diálogo que estos nuevos espacios de consenso que tenemos que ser capaces de abrir para escuchar a todas las fuerzas políticas sin exclusiones, a todas las fuerzas políticas sin exclusiones porque en base a ese pluralismo político en base a ese diálogo a ese diálogo respetuoso por supuesto siempre con respeto con la mano tendida con firmeza democrática con buen tono pero siempre firmeza democrática es como tenemos que seguir construyendo sobre los valores que sustentan nuestras democracias. Por eso cuando nos enfrentamos a este pluralismo político en nuestros parlamentos hay una política de consenso que yo quiero poner en valor y quiero poner un ejemplo que es la política de los pactos esos pactos entre fuerzas políticas que en ocasiones cuando no somos capaces de dar una respuesta a la ciudadanía sin embargo en estas materias que sean cuestiones de Estado como puede ser la violencia sobre las mujeres la violencia de género España tiene un ejemplo importantísimo en materia de pactos sobre esta materia van a trascender las propias legislaturas y este es un mensaje muy importante que tenemos que dar a la ciudadanía desde las fuerzas políticas esa capacidad que tenemos de dar estabilidad en cuestiones de Estado para que los ciudadanos encuentren una respuesta a graves problemas que están padeciendo. Yo ponía este ejemplo el del pacto de Estado contra la violencia de género que se hizo en el año 2007 en el Congreso de los Diputados y también en el Senado que es un pacto que ha trascendido la anterior legislatura ahora tenemos que continuar aplicándolo implementándolo desde los distintos poderes del Estado. Bueno, por otra parte la descentralización que dota a las regiones de capacidad legislativa no solo es una condición imprescindible para ajustar las políticas a las necesidades que tienen los ciudadanos sino que también contribuye a facilitar la tan deseada participación que la propia ciudadanía está reclamando. Tenemos que ser capaces de alguna manera desde nuestras responsabilidades en los distintos parlamentos de acercarlos a la ciudadanía de abrirlos. Esta construcción de la democracia que se hace desde abajo hasta arriba desde los lugares más pequeños desde lo pequeño a lo grande es precisamente uno de los reflejos del principio de subsidiariedad y además coloca en el centro de la construcción europea que para eso hemos venido hoy aquí ¿verdad? Para poco a poco ir construyendo seguir en la construcción de Europa al ciudadano que es el verdadero destinatario de esta compleja maquinaria institucional en que se han convertido nuestros sofisticados y modernos sistemas políticos a veces demasiado sofisticados pero eso lo que no debe hacer es de ninguna manera impedir que los ciudadanos puedan tener derecho acceso perdón a sus derechos a los recursos y a todo lo que le podamos brindar como servidores públicos y precisamente el hecho de que estemos en un foro europeo es indicativo de que la descentralización es compatible con la existencia de una serie de valores que nos son comunes a todos nosotros que se recogen en el artículo 2 del tratado de la Unión Europea y que confirma como principios jurídicos básicos los valores de respeto a la dignidad humana a la libertad a la democracia a la igualdad el estado de derecho igualdad de oportunidades pero también igualdad entre mujeres y hombres respeto a los derechos humanos valores que son comunes a todos nuestros estados miembros en una sociedad democrática y que se caracteriza precisamente por el pluralismo al que antes hacía referencia y si comunes son los valores también considero que comunes son los retos que afrontamos ¿verdad? podemos hablar del reto climático en materia de cambio climático el proceso de impulsar una transición hacia una economía pues mucho más sostenible promover eficiencia energética fomentar el uso de la energía que procede de fuentes renovables etcétera también el reto tecnológico que va directamente unido como una herramienta de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía al reto demográfico frenar la despoblación el reto de la ruralidad pero esto también requiere el fomento de las tecnologías y requiere por supuesto un compromiso político que venga acompañado de un compromiso presupuestario son dos P's política pero también presupuesto los presupuestos son los modelos de nuestras políticas y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en la elaboración de los presupuestos con esta dimensión para poner en valor todos los principios y derechos de la ciudadanía de Europa el reto humanitario como no no nos vamos a olvidar de la verdad la lucha contra la discriminación la pobreza la exclusión social ciudadanos que están en nuestros territorios pero también aquellos que acaban de llegar que en ocasiones huyen de sus países en condiciones muy dramáticas que simplemente están buscando una vida mejor cooperación es fundamental cooperación interterritorial cooperación entre las distintas administraciones en España entre la administración central administración autonómica administración local cohesión territorial y cohesión social este será el éxito de España no me quiero extender más únicamente darles las gracias estoy segura que de aquí saldrán importantes conclusiones que nos servirán a todos a todas de elección y que nos animarán y nos renovarán en nuestro compromiso democrático de mejorar nuestros países nuestras regiones y contribuir a la mejora en la construcción de Europa buenos días para el gobierno es siempre al mismo tiempo una satisfacción un deber y un honor no sé en qué lugar colocar estos tres sentimientos comparecer ante el Parlamento al que debe su misión y al cuyo escrutinio está sometida toda su actuación cualquier comparecencia del gobierno en el Parlamento como digo es satisfactoria honra honorosa y además constituye el cumplimiento de una obligación para los canarios y hablo ahora tanto como representante circunstancial de una institución democrática canaria nuestra administración pública nuestro gobierno ha sido siempre muy importante la vinculación con Europa que la construcción de la Unión Europea se efectúe especialmente en estos momentos en el que algunas sombras parecen existir sobre ese proceso de construcción de Europa se constituye sobre los estados pero también sobre las regiones y las comunidades autónomas es para nosotros una necesidad diría que sin exageración una necesidad vital la historia enseña y creo que en otras regiones europeas ocurre lo mismo que algunos de nuestros problemas se han solucionado merced a la vinculación con Europa muchos de nuestros problemas han tenido soluciones europeas y es de la mano de Europa como los canarios hemos resuelto algunas de nuestras limitaciones por tanto que estén con nosotros todos ustedes representantes de instituciones democráticas especialmente importante también es especialmente importante y lo valoro de la misma manera no solo como consejero del gobierno sino como ciudadano de las Islas Canarias la presencia de la presidenta del Senado de España yo decía hace un momento en una conversación preliminar que en presencia de nuestra representante de las Islas Azores que probablemente los canarios somos los españoles más singulares es una afirmación que puede parecer un poco en fin concentrada en nosotros mismos pero nuestra singularidad empieza por ser física objetiva indiscutible no es necesario hacer razonamientos para explicar que estamos muy lejos que somos Islas y que necesitamos esto no admite discusión a partir de ahí podemos hacer construcciones culturales construcciones políticas pero eso es una evidencia para nosotros y también para ustedes pero yo creo que también para otras regiones europeas que se nos perciba así presidenta que la presidenta del Senado recién estrenada como nuestro compañero Manuel Fajardo que ha sido también diputado regional y ha sido miembro del gobierno de Canarias es una especial satisfacción que el Senado de España se constituya y su presidenta se desplace a Canarias que seguimos estando lejos cada vez menos lejos gracias por un lado a los aviones y por otro a internet es una especial satisfacción porque tenemos siempre la sensación y creo que los azorianos también de que muchas veces no se percibe exactamente donde estamos cuando se nos coloca en los mapas o cuando se dice que es una hora menos en Canarias pero bueno ustedes exactamente dónde están cuántos son qué necesidades tienen cuántas islas son por tanto presidenta muchas gracias porque la comunicación física con la ultraperificidad si además es ultra efectividad es una satisfacción ¿no? un mensaje más político porque esa es mi obligación hacerlo aquí y lo hago con mucho respeto y en la medida en que me sea posible también con humildad creo que la democracia representativa es un modo de gobierno que es susceptible de un perfeccionamiento continuo es posible que haya habido momentos históricos en que la democracia ha parecido un instrumento acabado construido ya tenemos parlamento ya tenemos división de poderes ya tenemos opinión pública ya tenemos prensa libre bueno pues los acontecimientos de los últimos años demuestran que no es así y creo que hemos de hacer un esfuerzo todos naturalmente las administraciones públicas los gobiernos pero también los parlamentos para que cuando alguien dice no nos representan no tenga ningún motivo para decirlo si alguien lo dice es porque nosotros algo no estamos haciendo bien porque nuestro deber en primer lugar es que efectivamente representemos a los ciudadanos y por lo tanto yo creo que hay que introducir mecanismos como los que ustedes buscarán estos días mecanismos de perfeccionamiento perfeccionamiento de la democracia representativa que es susceptible de ser perfeccionada cada día es posible mejorar la democracia lo estamos viendo entre otras cosas porque la democracia el estado los parlamentos tienen adversarios no diré que enemigos pero tienen adversarios y debemos saberlo debemos saber que tienen adversarios bien porque desean que se construyan las organizaciones políticas de otra manera o porque otros intereses o motivaciones lo sitúan en esa posición de modo que yo no diré defendamos la democracia como si estuviera en peligro pero si diremos perfeccionemos y uno de los modos de perfeccionarla y yo me alegro muchísimo de haber escuchado las palabras de la presidenta que prácticamente lo que habría que hacer es firmar y ya está y tallarme ya para que ustedes empiecen a ser verdaderamente ejemplares en el sentido gramatical de la palabra que los ciudadanos vean en nosotros un modelo de comportamiento que cuando observen un debate parlamentario o la actuación del gobierno se identifiquen se miren en nosotros y en ustedes y se encuentren se encuentren consigo mismos que nosotros seamos no digo ejemplares en un sentido pretendiendo moralizar no tengo la mínima autoridad ni pretensión para hacerlo sino en el sentido puramente gramatical de la palabra como los equipos deportivos que de vez en cuando los ciudadanos los llaman el representativo no sé cómo se traduce esto a las distintas lenguas porque los ciudadanos se ven identificados con un equipo de fútbol o con un equipo de baloncesto pero a veces no se sienten identificados con un parlamento o con un gobierno porque lo que ven no termina de satisfacer y un debate parlamentario debería ser o una actuación del gobierno algo en sí mismo interesante atractivo y ejemplar porque de ahí surgen pautas de comportamiento la presidenta del senado se ha referido a esto se ha referido a la necesidad de pactos en un momento en el que parece que los pactos son imposibles pues no es así los pactos los acuerdos a la necesidad del pluralismo al respeto a la escucha como mecanismo que integra el diálogo el diálogo está compuesto por alguien que emite y alguien que escucha y me parece muy importante que la presidenta haya resaltado la palabra escucha la palabra igualdad la palabra respeto la construcción de objetivos comunes compartidos por todos como la lucha contra la violencia machista que es en este momento una preocupación mundial no ya solo europea sino incluso mundial que tengan mucho éxito en estas jornadas porque los ciudadanos yo iba a decir esperamos mucho de ustedes yo que debería decir los ciudadanos esperan mucho de nosotros de nosotros en nuestro papel y de nosotros y de ustedes en el papel que tienen y concluyo como empecé con mi compañera de mesa y creo que casi ya amiga la presidenta de la asamblea azoriana muchas gracias por conocernos tan de cerca constituye además para nosotros un deber el de volverles la visita los canarios siempre hemos sido viajeros los canarios hemos estado desde en fin ustedes están en Estados Unidos y nosotros hemos tenido ingenieros construyendo puentes en San Petersburgo o construyendo ciudades en todo el mundo los canarios hemos ido así que a partir de hoy tenemos una deuda más que es la de conocer todas las regiones europeas perdona presidente si me he extendido más de lo que te había prometido gracias 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 que dice un chico, la malinja. Sí, sí, ley. Sí, sí, ley. Sí, sí, ley. Y el final hablaba que tiene que buscarla también de... ¿Cuál es loco? ¿Tolco? 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 No, pero... ¿Tolco? No, pero... ¿Tolco? Sí, sí, sí. Y perfecto. Me parece... Sí, buen despliega. ¿Tolco? Sí, 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 sí. Gracias. La conferencia regional de presidentes de la Unión Europea ya es importante en sí misma, pero especialmente para nosotros la importancia que tiene que esta conferencia de presidentes por primera vez la presida el Parlamento de Canarias, en este caso quien les habla por ocupar la institución de la presidencia del Parlamento de Canarias. Tener la posibilidad de contar hoy aquí con la presencia de la presidenta del Senado y del presidente del Comité de las Regiones, aparte de una representación importante de parlamentos autonómicos y regionales de la Unión Europea, hace que hoy Canarias y además su encaje, sus especificidades que tienen que ver de una forma muy potente con nuestra pertenencia y el modo en que pertenecemos a la Unión Europea, pues hoy estemos aquí liderando este encuentro, esta reunión y que de esta manera además nos sirva para que los asuntos canarios que siempre tienen que ver, como digo, con decisiones estratégicas que se están tomando en este momento en la Unión Europea y que se van a tomar en los próximos meses, la posibilidad de que los parlamentos regionales de la Unión Europea sean presididos, en este caso por Canarias, nos abre una serie de puertas, una serie de canales que son estratégicos para que los asuntos que están en estos momentos en debate, pues terminen resolviéndose favorablemente a los intereses de las islas. Por tanto, es una cumbre a altísimo nivel, la primera visita oficial de la presidenta del Senado a un parlamento regional en parte autonómico, en el caso de España, en esta legislatura y la presencia personal del presidente del Comité de las Regiones con el que tanto tiene que ver Canarias, donde tanto nos jugamos, pues en estos próximos meses que están por. Bueno, lo que estamos intentando ahora mismo es terminar de perfilar un proyecto para que los parlamentos regionales de la Unión Europea, que legislan o representan de forma directa a 200 millones de habitantes de la Unión Europea, tengan una capacidad mayor de participar en la toma de decisiones de la Unión Europea. Hasta ahora no ha sido así. Los mecanismos que están en marcha y que existen se han demostrado que son francamente insuficientes y de lo que estamos tratando es de la mano del Comité de las Regiones, que es una institución que tiene una potencia y un respeto fuera de toda duda en el proyecto europeo y en la toma de decisiones, pues hoy tratar de cerrar una fórmula de la actuación conjunta de los parlamentos regionales y del Comité de las Regiones, que representa a los gobiernos de las regiones, para que sean tenidas en cuenta desde el primer momento en la toma de decisiones de la Unión Europea. No olviden que al final todas las decisiones que toma la Unión Europea, que tienen que trasladarse a los ciudadanos, en los ámbitos territoriales donde existen los parlamentos regionales, somos los parlamentos regionales quienes las trasladamos al día a día de los ciudadanos, mucho más que los propios gobiernos de los Estados, que en ocasiones tienen menos competencias en materias concretas que los propios parlamentos autonómicos o regionales. Esta es la clave, estar en el núcleo duro de la toma de decisiones y vamos a trabajar en un proyecto piloto para ir, insisto, de la mano del Comité de las Regiones a aprovechar además sus buenas prácticas para que esto sea una realidad. Bueno, nosotros somos frontera sur-sur de la Unión Europea. Aquí se encuentran varios presidentes, por ejemplo, de parlamentos regionales italianos, que también viven, está el presidente de la región de Sicilia, que viven también, y lo han estado viviendo durante mucho tiempo, el drama de la inmigración, todos hemos visto que ha ocurrido durante estos últimos años, más en el Mediterráneo que en Canarias, así que compartimos unas preocupaciones comunes. Estos foros también nos permiten, tenemos un grupo de trabajo dentro de la conferencia de presidentes para trabajar sobre políticas comunes en relación con los movimientos migratorios. Otro fenómeno, quizás en Canarias, no en el sentido de la despoblación, pero sí en la superpoblación, es decir, los fenómenos también poblacionales. Son además las líneas por las que parece que la Unión Europea va a empezar a andar. Esto, los objetivos de desarrollo sostenible, los desafíos del cambio climático, parece que van a marcar la agenda de los próximos años dentro de las políticas de la Unión Europea.